Es un edificio Imasdemasi, en el que tiene distintos laboratorios vinculados a titulaciones como nutrición y dietética, ciencias de la actividad física y el deporte, ingeniería, seguridad... Es una infraestructura para la investigación principalmente, que eso significa generar conocimiento y también transferencias, es decir, que mucho del conocimiento que se genere se va a poder utilizar tanto en la docencia como para la sociedad a la que prestamos también servicios. Y va a haber equipamientos e instalaciones que no se tienen en la ciudad de Burgos ni tampoco en la región en algunos casos. En primer lugar, felicitar al equipo rectoral, al Consejo de Administración, por esta apuesta por la investigación y la transferencia en las áreas precisamente donde la universidad se siente más fuerte, es más potente. Eso le va a dar mucha más solidez como universidad. Déjenme también que felicite a los profesores y profesionales que trabajan en esta universidad y que lo hacen además con toda cabalidad, de una manera innovadora. Y está haciendo un trabajo sensacional. Perfectamente compatible. La parte de tener una universidad pública en nuestra ciudad con una universidad privada es perfectamente compatible. Y yo sé que durante estos años, que han sido difíciles, no todo el mundo lo ha entendido. Afortunadamente, el tiempo va poniendo a cada uno en su sitio y se ha ido consolidando. Una universidad que ya es referente no solo a nivel nacional, sino que no es también a nivel internacional. Gracias. 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 Gracias.